Atención, amigos, porque vamos a jugar a... ¡Soy una cabra! Al simulador de ser una cabra. ¿Has oído? No eres el señor que se está quemando ahí con la barbacoa. No. No eres la señora que está... ¡Yeah, yeah! No, eres la cabra. Ahí ves con la lengua afuera. A ver qué os... ¿Qué podremos hacer como una cabra por aquí? ¡Mmm, vaya! ¿Tirar la lengua? Pues de momento nos podemos... Mira, mira. Este somos nosotros, no sé por qué tenemos la lengua afuera, pero... Creo que... Que si te captura el... Ya has perdido. Pero podemos la ver. Mira, mira, mira. ¿Has oído? Eh, creo que tienes que coger... ¡Uf! ¿Qué no estás contando? Hay una cabra aquí. ¡Bum! ¡Guau! Le hemos dado un cabezazo y mira, pobrecilla. Atención que la cabra está haciendo la... Hay una cabra ahí abajo. ¿No? Sí, no me saco de ella. ¿Qué hace esa cabra ahí metida? Aquí hay una cabra. ¿La has visto? Vale. ¿Qué hacéis? ¡Todo! ¡Bum! Le hemos dado un poco... Porque estamos defendiendo el territorio, ¿eh? Este es nuestro territorio. Hay que defenderlo. Pero que ahí hay un trofeo. Pasadizo secreto. ¿Qué me estás contando? Hemos llegado al castillo de la cabra. Vamos, siéntate en ese cabra. Castillo de la cabra. ¿Esto qué pasa? Que es el... ¡Mira, mira, mira! ¿Quién es el rey? Soy el rey de las cabras. Bueno, somos. Somos el rey de las cabras. Pues vale. Pues vamos a sentarnos en... ¡No! ¿Qué es eso? Ah, qué... ¿Qué ha pasado? Es un poco raro esto. ¿Qué? Eh, aquí tenemos una... ¿Eso es un trofeo? ¿Qué es esto? Tenemos aquí un pau, que no sé qué significa, pero... Están lloviendo cabras. Es un poco raro el juego de la cabra, ¿verdad? ¿Qué hace este aquí mirando? Salte de la jaula. ¿Qué es fácil? ¿Qué le pasa a este? Atención, la cabra. Uh, a ver si al coche le podemos... ¿Podremos contra el coche, la cabra? Ponlo. ¡Eh! ¡Ostras! Hemos reventado el coche con un... ¿Lo habéis visto, no? Sí. ¿Entra en alguna casa? A ver, ¿esto qué es? ¡Hala, chaval! Bueno. Aquí hay una cama elástica. A ver. A ver, atención. Ah, pues sí. Mira, mira, pum. Pum. Atención, ¿eh? Atención. Cada vez más alto, ¿eh? Cada vez más alto. A ver si puedes... Salte y una metazo. ¿Qué tal si vas a salir a mi... No, no, no. Se ha quedado a tontar la cabra, tío. Mira. ¡Eh! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué haríais si fuerais una cabra? Pues... ¡Ostras! Voy a pegar a las personas, o sea, quiero que le chupes. ¡Uy, uy, uy, cuidado el coche! ¡Ostras! Quiero que le lames a ese. Vamos a darle una lápiz punta, a ver. A ver, tengo esto. Vamos a darle, vale. ¡Ostras! Yo sabía que podíamos hacer esto con la lengua. Mira. Somos como Spiderman. Vale, quitamos la lengua. ¿Y qué pasa? ¿Hay una manifestación aquí o algo? No, pues dale, dale, dale. ¡Eh! Esta es mi manifestación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ey! ¡Qué lenguaje! Vaya, vaya. ¿Pero dónde vais? ¡No falláis! ¿Dónde vas? ¡No os vayáis! ¿Otra vez a la reunión? ¡Hola, chaval! ¡Qué viajes satiza la cabra, ¿no? ¿Dónde vas, chaval? ¿Qué vas? ¡Veremos! ¿Dónde? No, 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 no vayáis. ¿No vayáis? ¿No vayáis? Nos vamos a otro sitio, ¿no? Sí. Vamos a explotar un coche. Madre mía, chaval. Cuando se entere que hemos reventado el coche, igual no les hace gracia. Aquí hay unos con el ritmo, in the body. Mira, mira cómo bailan. Yeah, yeah. Quiero que... A, a, a. A, a. A, 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 somos yo. Guau, guau. ¡Qué flow, eh! ¡Qué flow! ¡Qué lamo! Le hemos lavido y se ha caído. ¿Qué lengua más poderosa tenemos? Explotable. A ver, aquí hay fuegos artificiales, ¿eh? A ver. ¡Dámelo! No va. ¡Uno! ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¡La cabra voladora! ¡Pasa allá! A la luna. ¡La cabra voladora! ¡La cabra voladora! Esto es un... ¡Uf! ¿Una piscina? Sí, me parece que esto es un tobogán, ¿eh? Un trofeo aquí. Un trofeo. Me he visto yo antes, ¿eh? Pillamos el trofeo y nos tiramos por el tobogán, ¿eh? Uy, 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 uy. A ver. Creo que te hiciste daño. Vamos. Podían llenar la piscina, ¿eh? ¡Uy! ¡Hay una cama elástica! ¡Hay una cama elástica! Esto está pensado para que vengas con el tobogán, caigas aquí y des un salto, ¿no? Más alcalde. Intenta hacer la misión de llegar a la luna. No, salta así. Oye, hay una grúa arriba, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde saltamos. Hasta la... Atención, ¿eh? Fíjate el trampolín, ¿eh? Lo estamos dejando atrás, ¿eh? A ver si llegamos arriba de la grúa. ¡Bum! No sé yo si saltará más esto, ¿eh? A ver. Si le doy a salto, además... ¿No? Creo que eso te ha parado. Creo que no saltamos más, ¿eh? Así que vámonos de aquí, va. ¡Eh! Sube a eso. ¡Bum! Vamos a tirarnos por el trampolín. Vale, va. No, por el tercero. ¡Bum! Cuidado. Por el tercero. Vale. Por el grande, ¿dice? Sí. Podemos subir. Ah, pues sí, podemos subir. Nos vamos a tirar por el trampolín grande, ¿eh? Ojo. ¿Listos? Sí. Cuidado. Cuidado, esto fuera, qué molesto. ¿Qué era eso? ¿Por qué todas las cosas explotan aquí, en este juego? Atención, porque vais a ver la cabra jetpack. ¿Sabéis lo que es esto? No. Pues mira. A ver. Oh, llegará a ser el uno, sí. No, creo que no, creo que no. A ver, vamos a intentar. Uh, chaval. Es un poco difícil de controlar, ¿eh? ¡Huala! ¡Vámonos! Pero podemos volar. Somos una cabra voladora. Que eso no lo es todas las cabras, ¿eh? Atención, porque vamos a... ¿Listos? Sí. ¡Huala, chavala, Pekín! Bueno, hemos llegado a la manifestación, ¿eh? Estarían tripando a esos señores. Que llegue una cabra volando y luego te pegue así con la cabeza. Pues mira, alguien me dice a otra persona, ¡eh, hay una cabra volando! Y el otro no se lo crea. No se lo creen, no se lo creen, ¿eh? Dicen, ¿de una cabra volando? ¿De qué? ¿De qué me estás contando? Una cabra que ha llegado volando, le ha pegado a tu coche y lo ha explotado. No se lo creen. ¿Te imaginas? De eso no me lo creo. No me mientas. ¿El camión? ¡Ah, una cabra! ¡El camión! ¡Ostras, hemos subido aquí! ¡Ahora no! Atención, porque vamos a perseguir... Eh... Al coche. Al coche. No, el coche. Pues corre, corre. Corre mucho el coche. ¿Le pegamos al camión? Un topedazo, a ver qué pasa. No. No. Ha ganado el camión, ¿eh? Ha ganado el camión, hay que decirlo. El camión nos ha ganado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh...! Such a different credible... ¡Gracias!